Buen día cuerpos, ¿cómo están? Les quiero contar que me compré una moto Una Motomel CX150 Squaw Hay que hacerle algunas cosas, hay que cambiarle las gomas Hay que cambiarle el regulador de tensión que me está quemando las luces Cambiarle el cable del contador del velocímetro que tampoco funciona O en algunos detalles Y prepararla para ir a viajar Así que algunos viajes me voy a hacer en la moto No por ahora, más adelante Ya voy a estar mostrando cómo voy transformando la moto Y dejándola para hacerla más viajera, digamos Así que, pero por ahora no la voy a usar para viajar Bueno, ahora sí, vamos con el video Al compás de acordeón y guitarra Se dibuja un paisaje sin igual La noche estrellada brilla en la plaza Sin una voz que se atreva a cantar El chamamé callado en la sombra Un chamamé sin cantar Es como un río sin agua Sin fluir Ese edificio alucinante Bueno gente, estamos acá en las Galerías Pacífico Es un edificio histórico de Buenos Aires Construido en el siglo XIX En pleno centro de la ciudad Ocupa casi toda la manzana Y está limitada por las calles Florida, Viamonte Y San Martín Y la avenida Córdoba Guau, es alucinante, sí Yo nunca había venido nunca acá Sí, vale Demos la vuelta Bueno, saluden chicas Total no va a salir el audio Subimos por acá Uy, qué buena tumba Miren esto Ah, eso, eso está bueno Sí, sí Son globos Ven Bueno gente, acá estamos en el Palacio Paz También conocido como Palacio de Retiro Fue la residencia más grande Y una de las más lujosas de la ciudad de Buenos Aires Argentina Si alguien conoce más Sobre la arquitectura Sobre cualquier dato Sobre el Palacio Paz Por favor que me lo comente acá en la caja de comentarios Muy bienvenidos a Palacio Paz Mi nombre es Viviana Voy a ser la niña de los Papas Español Para hacer el recorrido del Palacio Conocer la historia Y conocer la historia de la familia En el iglesia El colinador son de Rosario Vienen por primera vez Y luego tienen el recorrido por la ciudad Sí Bueno, espero que después Entre hoy y mañana lo disfruten Y que el tiempo ayude ¡Gracias! 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 En este lugar Pobrecito, lo robaron Porque era para la ciudad de Rosario Que es el ministerio Ex ministerio ahora De bienestar social Vieron que siempre está el rostro de María Duarte ¿Qué han notado? Que no siempre es el mismo Realmente El rostro De De Duarte Son nueve distintos Son nueve estructuras metálicas Que se las va cambiando en el tiempo Por eso es que Uno la ve y varía Son nueve estructuras Que están obviamente Alojadas en el mismo edificio Y lo cambian No conozco el criterio Con el cual lo cambian Pero si se nota que cambia La fisonomía Esta avenida Que vamos a tomar ahora Nos conduce Hasta el río Es la avenida Belgrano De Belgrano hacia la derecha Tenemos Santelmo Es el límite de Santelmo Para la izquierda Estamos en San Nicolás Y aquí más adelante Vamos a encontrarnos Con el convento Dominicano Bueno gente Hasta acá el video de hoy Y en el próximo video Seguimos recorriendo Buenos Aires Muchas gracias Un saludo ¡Gracias!